Son 34 kilómetros que recorren los atletas que participarán en la carrera a campo traviesa al Cerro Chiripó, 17 en ascenso y 17 en descenso, donde las condiciones tienen que ser las mejores para evitar accidentes en el lugar. En ese sentido, la Administración del Parque Nacional coordinó con el concesionario los servicios no esenciales para mejorar los sectores que no estaban en las mejores condiciones. Es la primera carrera y la única a nivel nacional que se realiza en un área silvestre protegida del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y es en un parque muy particular, en el Parque Nacional Chiripó. ¿Cómo se han preparado para esta competencia a nivel de senderos, a nivel de logística? Sí, hemos estado muy de la mano con el contratista de los servicios no esenciales, el CERES de Chiripó, para poder atender los kilómetros más críticos, porque siempre hay kilómetros más difíciles y gracias a esta alianza y al contrato que tenemos con ellos ha sido posible y al compromiso de ellos también. Durante estos días la atención e ingresos turistas se brinda con normalidad, a excepción del sábado, día de la carrera, que no hay ingresos. El parque recibe turismo hasta el día viernes 24, ya el 25, que es propiamente la carrera, no admitimos, de hecho no hay venta de admisiones para ese día, y ya el día 26 reanuda el ascenso de los nuevos turistas que ingresan posterior a la carrera. No, no es que todo un día entonces, debido a la logística y todo lo que implica la carrera. Sí, es solo un día, es el sábado 25, siempre se deja únicamente para la carrera, para evitar cualquier inconveniente con un corredor o con el mismo turista, además de que toda la logística del parque y de la comunidad está dedicada a la carrera. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué la comunidad? En este momento, si uno investiga un poquito en los hoteles, ya no hay espacio, porque esta carrera llena a toda la comunidad, entonces por eso es básicamente. Disfruten TV Sur Pérez Celeón de la cobertura especial de esta competencia.